Uy, bien hecho Grats Grats Grats, güey Me duele el hombro, güey Me duele el hombro, güey Me duele el hombro, güey Uy, esta mereció Mira, está Legend Legend no se va a hacer 500 todavía No, yo no quiero No, no quiero nada de eso Yo no creo que me voy Con Legend podríamos ir a 100 o 200 Ahí Sí, vamos ¿Quieres aprender Samurai Legend? Está bien Regulera y yo Qué pendejo, güey Qué pendejo, güey Es en serio O sea, si haces eso Te juro que soy serio feliz Ok, ahora, ahora Ahora viene el pool la pregunta ¿Qué es Vulner Bomb? Vulnerability Bomb Es una manera más sencilla De estar tirándole Vulner al jefe Que es una pequeña bombita Que cada una cuesta como 26 mil monedas Yo las tiro Ya, compra Compra No, yo las tiro Yo las tiro Porque, o sea Tienes que estarle tirando cada minuto Entonces, este Mejor aprende el boss Y yo les tiro ¿Pero si has hecho Samurai Harker? No, va a aprender ¿No tienes Ganodermic? Oye, Legend ¿No quieres perquear tu Ganodermic? ¿Cómo que Ganodermic? Y si saca un boss Y yo me llama Pues es tuyo, güey Acuérdate Falta un ítem muy importante En tu inventario Tal vez el más importante Se llama Vulnerability Bomb No, yo los voy a llevar Yo voy a ser buena persona A esta hora Ok, solamente 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 Te quiero confesar algo, Legend Nosotros te queremos mucho Y queremos jugar contigo Pero dudo mucho Que alguien más te aceptaría así Nomás porque te queremos mucho, cabrón Aquí te prendes el Aura Te tomas el Overload Prendes el Tier 95 Prayer O 99 A huevo el Sunshine Mira, si te fijas Esos hits que te estaban No son de magia Y luego Esos son de range Yuri te iba a decir algo, güey Y si le traemos Una kill en 500 Y le ponemos un meme en la entrada Para que saque el título Solo una vez Nada más para que tenga el título Ok, ahora lo que necesitamos Que hagas, güey Es que te pares Atrás De Samurag Que le huelas el culo Y que Y que le hagas el máximo daño posible Eso es todo Tómate la poción roja ¿Puedes? ¿What? No mames Mate un Samurag Estoy emocionado Por la de 500, güey Porque si lo logramos hacer Vamos a poder Dársela a mucha gente ¿Sabes cómo? ¡Duro! No drops ¿Qué dices Yuri? Hacemos de una de la de 500 Diablo Pues si quieres Sí, para ya Cambiar a 500 Ten Omnipower Listo Tengo la mano Va Omnipower en 3 2 1 Omnipower Pero no tiene Omnipower O el tsunami Sube 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 Bueno Perfecto Perfecto Ya Eso fue muy bueno ¿Mataste al mago Que está enfrente de ti? ¿Ten eso? ¿Alguien tiene un dummy por aquí? Te vas a bajar por la reliquia Y te vas a volver a subir No te vas a confundir Que nos matas Ah, por la reliquia Sí Insta 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 ¿Pero nos subió para arriba? Sí, 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 ahí te quedas Ah ¿Y para qué me dice Insta? No, no, no No, no, no No, no Obnipower Gracias, gracias Sí Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve 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 Ahí había un mago encima de ti, ¿no? ¿Ya lo mataste? Sí, lo estoy matando Ok, ok Perfecto No sé por qué me está divirtiendo tanto hacer esto Ya, se murió Ya, ya, tranquilo Va ¿Sube? 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 Ok, no pudiste subir No pudo, no pudo Aléjate, aléjate Vete al otro lado del mapa Vete lejos, vete lejos, vete lejos Súper lejos Ya, sube, sube, sube Sube Mata al mago, por favor Baja No los tunees, no los tunees No los tunees ¿Baja? Baja Sí, sí, sí Ya, 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 ya Baja rápido Ok, acércate Acércate ya ¿Me dices? Listo Ya, ya, ya Subo No, quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Ya sube Eso está muy chévere 190k de vida Primer de Ocean, ya Primer de Ocean Primer de Ocean Primer de Ocean 60k de vida 60k de vida Pega, pega, pega 50k de vida Ponte el ring o pter 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 Güey Péguenle Esos 10k de vida Que le estoy interceptando Hasta por los huevos Ok, escucha Escucha Escucha, escucha Párate atrás de él Y pégale con Swinshine Pégale con Swinshine Mantén su split arriba Mantén su split arriba Mantén su split arriba Bien ¿Cuál de la tercera? Ok Acá al lado Va ¿Está listo? Tómate la poción roja F Me ejecutó Ya, tranquilo Me la mató Oh my god No me dio No me dio No me dio Esto te da en el título Más que mucho daño En el principio O voy Donde 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 quieras Pero no te vayas Naturalist injury Cuando tú digas A tu señal Uno Ahora Uy, bien hecho Grat 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 Me duele el hombro Me duele el hombro Me duele el hombro Me duele el hombro Uy, nice Esta merecido Mira A ver, espera Afuera Daré clic derecho al chest Ay, mira, entró Climato Chiquito Du Drog